Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón Las doce y siete minutos de la tarde y entre tanto veranear Hasta los ordenadores se quieren ir de vacaciones, que no hombre, que aquí nos quedamos un ratito Porque son muchas las cosas que queremos contarte Y como siempre Te la traemos con una sonrisa en la cara Y con muchísimas, muchísimas ganas, como con las que viene cada día el padre Manuel Ángel Buenos días padre Muy buenos días Que viene usted siempre con muchísimas ganas, con una sonrisa y es que parece que nunca pasa nada malo No, no pasa No pasa, no pasa No lo dejamos que pase No, no, además no le prestamos atención y ya está Claro Que entre, hay quien ve algunas cosillas malas en eso, en lo que usted nos va a hablar Porque nos va a hablar hoy de boda Sí De boda, suenan campanas, de boda Bueno, de una boda que hice De una boda en concreto Sí Bueno, estarán escuchándonos los novios, ¿no? Pues no, no lo sé, no les avisé ¿No? Pues entonces esto hay que remitir a los segrama Y se lo mandamos porque, hombre, ser protagonista de una reflexión del padre Manuel Ángel Es todo un lujo Gracias La verdad Nosotros, como siempre, estamos con la boca abierta Como no, esperando a ver qué es lo que tiene que contarnos Con un título, bajo un título que se llama Enhorabuena a los novios Enhorabuena a los novios A ver qué tal dice el padre Manuel Ángel Sobre esos novios, esa boda Que recientemente realizó en el Águila Un lugar precioso Histórico, patrimonial En el corazón del castillo Pues adelante Enhorabuena a los novios Como en tantas ocasiones Este sábado subí al santuario bendito de nuestra Virgen del Águila Para cumplir la misión de unir a los que quieren manifestar públicamente su amor Ante Dios y ante la sociedad Vamos, que tenía una boda Como normalmente se dice Pero esta vez, y creo que fue la primera Alrededor del recinto sagrado no había nadie Nadie estaba esperando Y en la esplanada tampoco encontré ni siquiera un vehículo Por lo cual me extrañé mucho Mi extrañeza fue grandísima ¿A qué me he confundido? Y no es aquí la boda Sino que es en Santiago Pues me tengo que dar prisa Porque son las siete y media O sea, la hora de la boda Pero, sin embargo, antes pasé al santuario Para ver qué ocurría Entré y pregunté a las religiosas ¿Qué pasa? Pues, esto está más vacío que el entierro de Caín Como dice mi amigo Rafael Arroyo Se echaron a reír las jóvenes consagradas Que a su tiempo atienden el culto Y me explicaron No, mire, padre No se preocupe Esta boda es diferente Son del castillo Y vienen y viven aquí cerca Por lo tanto, vendrán todos juntos Acompañando a los novios Que son un matrimonio conocido Llevan juntos 20 años Y tienen dos hijos La mayor ya tiene 18 años Fíjate cómo ha cambiado El modo de hablar de un tiempo a esta parte Los novios son un matrimonio Que llevan juntos 20 años Bueno, eso no es nada Mayores cosas veré de Sancho Que harán fablar a las piedras De todos modos Yo estoy contento de hacer la boda Porque con ellos Estoy seguro Que no me equivoco Y verás que les irá bien Ya tienen experiencia Después de tanto tiempo De convivencia y vida conyugal Y pensar que en mis tiempos Nos echaban atrás la tesis Que trataba de las relaciones Prematrimoniales Se morirían algunos profesores nuestros Si vinieran ahora Y vieran cómo está el tema Vamos a ver si vienen Aunque sea tarde Porque ya se ha pasado media hora Espero que no se hayan arrepentido Y celebremos la boda Como Dios manda Y como la han organizado Más vale tarde que nunca Además Tenemos que decirle Padre Que ellos estaban muy contentos Con que usted hiciera la boda Me dicen las religiosas ¿Sí? Pues ¿Quiénes son? Son Francisco y Carmen Y sus hijos se llaman Noelia y Francisco Me quedé pensando Y enseguida caí Claro Sí, 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 claro Son los que yo conozco Que me lo habían dicho Pero no me dijeron la fecha Mira por dónde Ahora aparecen Bueno Pues esto Cambia El concepto de esperanza Y me apoyo En la frase De la Inentralgo En el libro De la amistad Que dice El que espera Desespera Y el que desespera No alcanza Por eso es bueno Esperar Y no perder la esperanza Nada padre Los novios Llegan siempre tarde Sí, pero aquí llega También tarde El novio Y todos Con el novio Como si se hubieran Puesto de acuerdo Total Es cuestión De comprender Cada momento Pero bueno Todo sea por ellos Que son un matrimonio Muy bueno Y yo los aprecio Mucho Además Como decimos Entre nosotros Zamora No se ganó En una hora Y como dice San Francisco De Sales Ten paciencia Con todas Las cosas Pero sobre todo Ten paciencia Contigo mismo Mira Ya se oye El ruido Y la algarabía Allí vienen Todos juntos Y no revueltos Sí, porque El primero Que entra En la iglesia Es Francisco Que se acerca Al altar Y me dice Ahí viene Carmen Con todo el resto De la familia Lo saludo Lo felicito Por la decisión De contraer matrimonio Ante el señor Y le digo Enhorabuena Francisco Gracias Me contestó Emocionado Francisco No cambia No cabía Dentro del traje De lo emocionado Y contento Que estaba Cuando yo Cuando llegó Carmen Se llenó La iglesia De piropos Guapa Y guapa Y era verdad Carmen Estaba muy guapa Pero Lo que más Me impactó Fue la sonrisa Serena Y apacible Que tenía Su cara morena Semblante Dulce Y festivo Ea Aquí estamos Todos ante el señor Y la virgen del águila Porque la virgen Del águila Y nuestro señor Ha querido Que estemos Aquí Los antiguos decían Casamiento Y mortaja Del cielo Baja Aunque también Había otros Que añadían El amor Es ciego Pero el matrimonio Le devuelve La vista Cuando Se dieron El sí Del consentimiento Rompió En aplausos La iglesia Y gritos De Tanto Entusiasmo Que El niño Que tiene La virgen En los brazos Se le cayó El cetro Del susto Que se llevó La ceremonia Fue corta No se podía Alargar más La gente Tenía ganas De celebrar Y yo Y yo Estaba Estaba Muy contento No estábamos Ya en el lugar Propicio Para la fiesta Yo disfruté Mucho Y el que más Se alegró Fue El señor Nuestro señor Y la virgen Del águila Enhorabuena A los novios Si señor Enhorabuena A los novios Que han tardado Pero lo han hecho Con seguridad Padre Claro Claro Este matrimonio Va para adelante seguro Hombre Después de 20 años Si señor Se conocen Pero vamos Cuantos matrimonios Habrá casado usted Y que después de los años Y años Y años Los sigue usted viendo juntos Que alegría ¿Verdad? Si si Hay muchos Cuando ocurre eso Son muchísimos Yo que se Yo no tengo el número exacto Y además Como usted también ha dicho Que un matrimonio Es La forma De declarar De una pareja Declarar Ante los demás Si Que se quieren Si Es algo muy bonito Es un compromiso Claro Tiene dos dimensiones Dimensión vertical Y dimensión horizontal Se lo pasó usted muy bien En la boda Porque luego iría a celebrar También ¿No? Un poquito No No podía No podía Llegó tarde Llegó tarde Los novios Y llegó usted tarde También a la misa Si es que Tenía yo todo seguido Después Y ya Aunque me invitaron Pero le dije que no podía Y no fui Pues nosotros le vamos a dar También la enhorabuena A los novios Que seguramente Serán hasta oyentes De Radio Badeira Si posiblemente Y si no Se van a hacer seguro Con este Con esta reflexión Francisco y Carmen Se llaman Francisco y Carmen Y viven en el castillo Pues enhorabuena Francisco y Carmen Y también a sus hijos Por tener unos padres Que se quieran Tanto, tanto Después de 20 años En el mundo En el mundo tan rápido Con el que vivimos En el que también Nos vamos separando A lo largo del camino Bueno Que muchas gracias Por el espacio Que tengo contigo No, gracias a usted Por Dios Por venir todos los miércoles Porque el miércoles que viene Le vuelvo a esperar Bueno, entonces Queda bien ¿Se va usted de vacaciones? No me diga eso No, todavía no Todavía no Me voy en agosto Y yo también Pues entonces Nos quedamos en julio Usted y yo ¿Le parece? Vale, aquí estamos Muy bien Pues muchísimas gracias Padre por estar con nosotros Y aquí tenemos Como siempre No la intervención Del padre Manuel Ángeles Sino un trocito de su corazón Que nos trae Con cada una de sus reflexiones Vale Hasta luego Sonia Hasta luego Adiós Alcalá Día a día